y como están panitas como están parcero como están hombres gracias por estar en el directo de ayer gracias morales ayer te llevaste de la cuenta este viernes estoy haciendo otro directo si les gusta la cuenta pues de inmediato te vones al dragón rojo pro y te la llevas de repente con 20k de almas o 30k de almas voy a entrar al directo si estás ahí de una te gustó pones ahí con y el dragón rojo pro y te la llevas así de simple así de fácil ahora si te quieres unir al dragón rojo pro vas a tener el farmeo pero sin las almitas listo panitas listo parceros vamos a comenzar con los saludos hay harta filtración vamos a saludar a mi brother que se llama el rafa mk listo rapita ahora otro para marcos gómez ahí está tu saludo mi brother marcos gómez otro para jonathan rigoberto de la membresía y otro para charmander un saludo para charmander facha facherito listo listo fieras ahora ha llegado una foto que ha puesto de meca mobile que se ha filtrado que todos dicen la cripta no sé si será la cripta entre 50 50 es un cofre que parece de la cripta pero tiene un poco diferente pero si llega un modo cripta sería buenardo chicos vamos a ver cómo lo traerán no creo que sea como como el modo batalla si han jugado mk mortal kombat xl o mortal kombat 11 ahí pueden ver la cripta listo y saquen sus conclusiones fanitas y ahora otra noticia quieras otra noticia la actualización se va a demorar pero llega a la torre del hechicero nuevamente y con nuevamente esa torre ya viene por tercera vez viene por tercera vez y ya todos tienen los equipamientos pero algunos lo que le faltan pueden conseguirlo y el el brutal y tú los brutales lo siento vanitas entonces torre repetía como que no subo no subo la pelea pero si voy a subir los peces listo feritas cuando viene llega la versión normal inicia la torre normal el 24 de julio y termina el primero de septiembre chicos y después llega la versión fatal que inicia el 28 de julio termina el 24 de agosto listo listo fioritas ahora hacemos un salto con el tiempo y regreso y ya sentamos ya está querido como ven solamente ha quedado la torre del viento antiguo normal está débora venenosa no le voy a dar una vuelta porque no quiero que ustedes después porque en lo que han comido bueno ya saben que hay tres dificultades la normal difícil y el antiguo en cada uno de personajes requerimientos que son los personajes vamos a leer la normal en la cuarta torre de tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior y en la quinta torre el equipo debe de constar con total can chicos y el cari zapato el marido de 6 asesina ahora en el difícil te va a pedir los mismos personajes o sea los mismos requerimientos pero en el modo a en el modo antiguo en el modo difícil no en el modo antiguo pedido hay este motivo así le han puesto en la primera torre a pedir sólo personajes de oro o diamante en la segunda torre total can y liu can deben de estar en tu equipo en la tercera torre tu equipo debe de estar formado solamente por personajes de artes marciales en la cuarta torre tu equipo debe de estar formado por personajes de artes marciales en la quinta torre total can y liu can deben de estar en tu equipo listo fioritas hacemos otro salto otro salto con el tiempo y regreso y listo pañitas como puse en el otro vídeo qué bendición chicos qué bendición llega sonia blade copa combat pero si se fijan está con 10 días 10 días del desafío de de sonia copa combat listo aquí está la yegua esperado por varios por muchos y ya saben que está el normal el difícil que el antiguo chicos en la cuarta torre y siete equipos debe de constar debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales en la quinta torre equipo debe de constar con jacks bridge en el difícil te va a pedir los mismos requerimientos pero en el antiguo te va a pedir en la primera torre solo personajes de oro y diamante en la segunda torre jacks y goro deben de estar en tu equipo en la tercera torre su equipo debe de estar formado solamente por personajes del mundo exterior en la cuarta torre su equipo debe de estar formado únicamente por personajes del mundo exterior en la quinta torre jacks bridge y goro deben de estar en tu equipo listo fioritas hacemos otro salto con el tiempo y regreso yo 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 panita por fin algo buenardo el esperado johnny copa combat por fin por fin panitas con esto quiere decir que se están reivindicando por la gargada que están haciendo queridos llega johnny copa combat si a los cinco días de sonia llega johnny copa combat lo van a tener ocupado con johnny ahí está johnny ese es un verdadero hombre con su moñito eso me parece adorable si está johnny copa combat ya saben que hay tres requerimientos tres requerimientos tres en la cuarta torre si tu equipo debe de estar formado solo por personajes de operaciones especiales en la quinta torre tu equipo debe de constar con sonia Sonya Blade, chicos, sí, con su señora, con su ñori, con su shewa, con Sonya Blade. Ahora, en el difícil te va a pedir los mismos requerimientos, pero en el antiguo, queridos. En la primera torre, solo personajes de oro y diamantes. En la segunda torre, tu equipo debe de estar compuesto por personajes de Sonya Blade o Goro. O Goro, o Goro, o Goro, como quieran decirle, o Goro. En la tercera torre, tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior. En la cuarta torre, tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes del mundo exterior. Y en la quinta torre, tu equipo debe de estar formado por personajes de Sonya Blade o Goro, chicos. ¿Listo, Fioritas? Hacemos un salto con el tiempo para ver si es que viene la torrecita u otro desafío, panitas. ¡Y listo, panitas! No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Fieras, no hay más, no hay más. No se les suscriba para sacar la mano de ahí. Bueno, ya saben que vendo cuentas tanto Android como iOS. Pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales. Diamantes, Alekis, chicos. Ahora, si quieren almas, hago recarga de almas para cuentas Android. Si quieren personajes nuevos, solamente para cuentas iOS. Están los dos Terminator y también está, creo, en la tienda con dinero real. Están los tres Scorpio más el Friendship. Lo querés preguntar por cualquiera de mis redes sociales. ¿Listos, Fioritas? Ahora, si te quieres unir a una membresía ricolina, ricolona. Te puedes unir a la membresía de Fabric Games, chicos. ¿Y cómo lo haces? Pues, debajo de la descripción de todos mis videos, ahí está el enlace. Si no, te vas a la página principal y donde dice unirte, así pegarte. Puedes unirte. Ahí entras y vas a ver todos los módulos, querido. Todos los módulos. Silver Dragon es para revisión de cuentas, para estar en los tres grupos de WhatsApp. Y todo bien. Cuesta menos, menos de la mitad de un dólar. Ahora, si quieres un diamante, querés un diamante por vinculación. Te unes al dragón rojo. Vas a entrar a los tres grupos de WhatsApp. Vas a tener tu vinculación a consola para tu diamante y 40 almas. Vas a tener emojis para los directos y para los comentarios en YouTube. Así como Silver Dragon también lo tiene. Ahora, si querés algo más potente. Todo esto te va a llegar en objetivos. Ahora, si querés algo más potente, te puedes unir a Ascenso a Diamante. Ahí vas a tener todo, querido. Todo lo que tiene el dragón rojo. Pero por cinco días te va a estar llegando 40 almas a tu juego en objetivos. Ahí lo vas a reclamar, querido. Ahora, si es que querés algo más delicioso, algo más mamalón, así, con harto bromato, así, hinchada, quieres tener tu cuenta hinchada de almas. Pues te puedes unir al módulo que se llama Ascenso a Dragón. Y ahí vas a tener todo lo que tiene el dragón rojo. Pero por 29 días te va a estar llegando objetivos 40 almas. Por 29 días que en total suman 1200 almas y un personaje de diamante. Vas a pasar a los tres grupos de WhatsApp. Vas a tener emojis como todo, como todos los módulos. Para los directos y para los directos y también para los comentarios en YouTube. Ahora sí que querés algo más perrón, más perrón. Te puedes unir al dragón rojo pro. Y en el dragón rojo pro vas a tener, si querés esta cuentita que te gustó, la vas a tener. La vas a tener. Tiene todo lo que tiene el dragón, no. Todo lo que tiene, disculpen, Ascenso a Dragón. Llega a su torre de este brother. Todo lo que tiene el módulo Ascenso a Dragón. 29 días de almas. Un diamantico por vinculación. Vas a pasar a tres grupos de WhatsApp. Y vas a tener el farmeo de la Torre del Viento Antiguo. Ojo que eso lo hago en cuentas secundarias. Si tienes una cuenta secundaria lo hago ahí. O si no tienes, te hago una cuenta secundaria y te lo farmeo. Como esta de acá. Te unes a Ascenso a Dragón. No, al dragón rojo pro. Disculpe, chico, disculpe. No te suscribas, no te suscribas. Al dragón rojo pro. Y ahí me puedes pedir esta cuenta. Si querés con Terminator. Ahí está Terminator. Está Débora. Está Scorpion. Y los equipamientos. Ahora, si es que querés algo más potente. Algo más potente. Espera mis directos. Y en mi directo del primero. Que se une al dragón rojo pro. Ahí en el directo mismo. Pues le doy esa cuenta que le ha gustado. Listo, fieritas. Eso es todo por mi parte. Muy buenas vibras. Y... Chao.